Alcanzamos la decimoquinta jornada de este Giro de Italia 2024, el tapone de esta edición con 222 largos kilómetros y más de 5.400 metros de desnivel acumulado pasando por el Mortirolo, por Foscaño y llegando hasta Liviño, un día grande para el pelotón y sobre todo para los ciclistas de la clasificación general. No tardaban en llegar los primeros ataques y la primera fuga formada por 12 ciclistas que intentaba ser controlada por Copidis para Salmón Guesque buscando los puntos de la azzurra. Era la primera subida en Lodrino donde Lilian Calmejan se veía sorprendido por Lorenz Pitti después de muchos kilómetros de enfado por parte del francés. Al mismo tiempo en Cole Sanxeno se consolidaba una avanzadilla de nada más y nada menos que 40 ciclistas, entre ellos la propia maya azzurra Simon Guesque, iba recortando tiempo a la cabeza de carrera. Movimiento constante por parte del presidente Koenig para que la fuga no decayese y en esa pelea por los puntos de la montaña Christian Scaroni finalmente superaba al ciclista alemán. Ya en la bajada, grupo formado por seis corredores iba a adquirir la ventaja que iba a llegar prácticamente a los dos minutos, entre ellos Davide Valerini, Tobias Bayer, Alessandro Tonelli, Christian Scaroni, Giulio Pellizzari y también la figura de Harrison Wood. Trabajaban a destajo, Polti Cometa y Tudor para intentar que el sexteto al comando no adquiriese demasiada ventaja, mientras Valerini atravesaba en primer lugar el sprint intermedio de Malono. Gran grupo en el cual también figuraban hombres como Michael Storer que se encontraba a nueve minutos en la clasificación general de la maya rosa que iba tranquila, acompañado por su equipo en el pelotón. Llegaban las exigentes rampas del Montirolo y a su vez la selección en el nutrido grupo de cabeza con Christian Scaroni, entrando de lleno en la lucha por la maya zurra, sumando los 40 puntos en juego en el puerto de primera categoría. Se producía a su vez la reunificación entre grupos en el que figuraban, entre otros, Nairo Quintana, Joseph Riehauser, Mauri Van Sevenant y algunos de los ciclistas que también se encontraban previamente, como es el caso de Atila Wolter, el campeón húngaro que pasaba por Lemote en la primera posición. Quedaban dos subidas por delante, con el paso de Ifoscaño donde se iba a seleccionar aún más el grupo de cabeza de carrera. Y la de Livinho con un Nairo Quintana fletórico, pero que desconocía lo que estaba pasando por detrás con el ataque de Tadej Pogacar a 5 kilómetros de coronar. Y con la intención firme de buscar su cuarta victoria de etapa en este Giro de Italia, la maya rosa lanzaba su ofensiva y se iba en búsqueda de ese ansiado triunfo. Poco después, conseguía el colombiano coronar el paso de Ifoscaño en cabeza con apenas 30 segundos sobre Pogacar, que tenía cada vez más cerca al corredor cafetero y que lo iba a alcanzar a falta de dos kilómetros mientras andaba el resto de favoritos a más de tres minutos. Y en una pelea también abierta por el podio. Encarando los últimos 150 metros, unas rampas que se hacen interminables, rozando el 20%, pero hoy de nuevo va a volver a ejercer su hegemonía el emperador. Que llave Roma al frente, que le queda una semana para estar ahí y levantar el trofeo Senso a Fine. Golpe de autoridad, uno más y ya van cuatro de Tadej Pogacar en este Giro de Italia. ¡Victoria! ¡Inapelable! ¡Triunfo legendario para un ciclista de leyenda! La llegada de oro del ciclista esloveno que afianza y reafirma su monopolio en la clasificación general después de la victoria frente a Nairo Quintana y George Steinhauser. Recordar que esas diferencias se amplían hasta los 6'41 con Geraint Thomas y 6'56 con Daniel Felipe Martínez. Salvó la jornada Jonathan Milan después de llegar extenuado a línea de meta, 284 puntos para él en la chiclamino. Mientras que Tadej Pogacar también hegemoniza la azzurra. Por su parte, Antonio Tiberi, a pesar de ceder tiempo, sigue al frente en la clasificación de los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!